Gracias, muchas gracias. Ucrania, sencillamente, Ucrania. No nos gusta lo que ocurrió. No estamos felices, nadie lo está. Esperemos que ellos puedan arreglar esto para poder tener una reunión con el presidente Putin, pero en base a lo que ocurrió con respecto a los barcos y los marinos, eso fue todo el asunto. Muchas gracias a todos. Voy a reunirme con China, sí, mañana nos vamos a reunir, sí, ya hemos hablado. Estamos trabajando arduamente. Si podemos llegar a un acuerdo, será bueno. Yo creo que ellos quieren llegar a un acuerdo y a nosotros nos gustaría, vamos a ver, pero bueno, vamos a reunirnos con el presidente Xi de aquí un ratito y mañana también creo que tendremos una reunión grande, pero entre tanto, la gente está trabajando, el personal está trabajando, mucha gente muy talentosa que está trabajando. Larry Cutlow y su representante se están tratando con esto constantemente con ellos. Vamos a ver, hay buenas señales. Gracias, buena pregunta. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.